Música El carro estaba de fiesta, pues se casaba en Petrita En la iglesia sobraban para la mesa Los rostros de las parejas se iluminaban de risa Petrita hijo a su amado, a entrar en la parroquia Nuestro recinto sagrado, sangre feliz y dichosa Cuando estemos casados, seré tu, mantente esposa Música Por ser un pobre ranchero, te burraste de mi amor Y te viviste este pueblo, por un partido mejor Me hiciste garras en pecho, que estoy loco de dolor Música Música Música